Queridos espectadores sean bienvenidos sean bienvenidos a un directo diferente un directo que sinceramente tenía planeado hacer en un tiempo más a futuro tenía planeado hacer cuando el canal ya tuviera alrededor de un año porque creo que era el momento en el que más comentarios completamente rancios sin sentidos y pues bueno que les digo barbaridades barbaridades de gente curiosa extraña entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar leyendo auténticas atrocidades y para ustedes he reunido una colección de no más ni no menos que 22 comentarios con muchísima falta de materia gris y de hecho voy a traerles también algunos comentarios que salen en tiktok yo no tengo tiktok pero alguien ha estado resubiendo mis vídeos y he estado leyendo los comentarios y hay unas joyitas hay unas auténticas joyitas que me hacen decir qué le pasa a la gente de tiktok entonces de una vez les aclaro que en este directo me voy a tomar la libertad de tener un lenguaje un poquito más bárbaro más o es en comparación al lenguaje con el que están acostumbrados a que yo les hable miren así se los pongo señores así se los pongo en palabras de un padre mexicano norteño y además muy sabio ya estoy hasta los huevos pero hasta los huevos no no hice nada marcado así tal cual y por si a alguien le interesa la música que está sonando de fondo de una vez se los digo porque ya puedo ver los comentarios al final del directo o también durante estamos escuchando lazy day blues el cual pues bueno sale en la radio de fallout new vegas y me enteré que no está protegida por derechos de autor entonces va a ser la canción que va a estar sonando de fondo y pues creo que queda bastante bien porque es el blues del día y os quiero demasiado sin mayor dilación va siendo momento de comenzar con la masacre del día de hoy y empezamos bastante fuerte con el siguiente comentario de jorge torres que dice mierda mediática occidental porque si rusia invadió también los aliados invadieron y cuál le ha ido mejor tan solo vean su deuda provocada por los mezquinos yankees empezamos fuerte empezamos fuerte y como se pueden dar cuenta pues este comentario además de que el propio youtube me lo marcó como que puede ser inadecuado se publicó en el vídeo en el short de japón no se rindió por las bombas atómicas esto se debe a dos factores el primero es que si bien la destrucción fue gigantesca tomando en cuenta el uso de apenas una bomba por ciudad no había sido el bombardeo más grande que habrían sufrido comparado con ciudades como tokio por lo que simplemente fue un día más en la oficina de los generales japoneses por otro lado la unión soviética invadió y tomó manchuria entre el 8 y el 25 de agosto en una batalla en la que los japoneses no fueron capaces de defenderse con la presión de ser invadidos por los soviéticos y sabiendo que su emperador no sería bien recibido por los comunistas prefirieron rendirse ante estados unidos para que su líder nacional y religioso tuviera un mejor trato que finalmente sí recibió ahora no entiendo qué vídeo vio jorge torres porque en ese vídeo estoy hablando específicamente que japón no se rindió únicamente por la tremenda paliza que los estadounidenses le pusieron sí fue la razón de peso fue la razón importante estados unidos pues destruyó por completo al ejército del imperio japonés pero insisto no sé de dónde salió lo de mierda mediática occidental yo no entiendo qué vio de nuevo estoy hablando de que los rusos los soviéticos específicamente jugaron un factor muy importante a la hora de que japón se rindiera ahora este señor nos está hablando de que a quién le ha ido mejor no por sólo vean la deuda provocada por los mezquinos yanquis pues mira según cifras del fondo monetario internacional también de otros estudios independientes japón siempre está entre la tercera y la cuarta y la cuarta economía más grande actualmente y saben cómo le dicen a rusia en en países del primer mundo le dicen el méxico con armas nucleares porque le dicen el méxico con armas nucleares porque nuevamente según datos del fondo monetario internacional del fmi rusia y méxico siempre están cerquita rusia está en el undécimo puesto méxico está en el duodécimo y en otros rankings son también similares entonces pues económicamente a quién le ha ido mejor pues yo diría que a japón estamos hablando de uno de las cinco economías más grandes del mundo en qué vamos a competir entre rusia y japón calidad de vida japón le gana producto interno bruto japón le gana compañías japón le gana desarrollo tecnológico japón le gana en fin gente que le gusta tapar la realidad con un dedo y pues bueno tal y como dice aragones choca canones un insulto un halago no entendí yo tampoco no me quedó claro pero pues bueno este fue el primer comentario y así como se me acusa de propagandista occidental insisto que bueno sería cobraría un buen un buen billete pero pues bueno es el tema de hacer contenido independiente en esta plataforma la gente es muy extraña y entonces vámonos directo con el segundo comentario curseado del día de hoy jajaja los japoneses los bombardean matan a miles y se vas a darles estrasero a sus agresores y ahora ven anime y manga como pueden ver la gramática de josé alberto y cualquier toda regla posible está siendo completamente vapuleada en estos momentos cuál era su idea pues básicamente que los japoneses son son no sé que les gusta ver anime y manga pero pues que te digo josé alberto es una de las maneras de entretenimiento más consumidas a nivel global yo personalmente no entiendo el sentido de tu comentario y pues yo no yo tampoco entiendo cuál es el proceso detrás porque les voy a decir una cosa la mayoría de estas cuentas ni siquiera vale la pena responderles porque es gente que deja un comentario y no sé el comentario más cizañoso más mal escrito con menor materia gris posible y la gente lo deja ahí y se va y jamás vuelve no ve respuestas no ve absolutamente nada pero pues cosas de este estilo nos hacen recordar que pues bueno incluso en cuestiones de guerra hay gente que se está burlando de la participación de otros países a ver en este caso no estoy defendiendo las atrocidades que cometieron los japoneses yo siempre lo he dicho si los alemanes fueron cabrones los japoneses fueron 10 veces más pero pues bueno aún así este tipo de comentarios se ven de cualquier tipo de hecho hay más hay hay más comentarios de este estilo este es el tercer comentario perdón segundo comentario nada más para irlos poniendo un poquito en situación entonces pues sí señores vamos a pasar al siguiente vamos a pasar directo al siguiente comentario y ahora sí este es uno que me hizo particular gracia la verdad déjenselos ajusto un poco este me hizo muchísima muchísima gracia porque como ya pueden estar leyendo sin los 400 mil camiones ahora estarías hablando alemán y pues bueno ya dejé las respuestas porque qué les digo ustedes señores son unos papeadores de los cuales 270 mil llegaron en 1944-1945 pero este fue el que específicamente me dio más risa de los creadores de el general invierno llegó si no fuera por el general camión alemania hubiera ganado y pues bueno cuál es el contexto de este vídeo el contexto es el vídeo que hice sobre la ley de préstamo y arriendo y el equipamiento que los soviéticos recibieron en aquel momento salieron muchísimos comentarios raros de hecho ahorita vamos a ver otros también de este vídeo pero por qué resalté específicamente el comentario de majoral bueno en este caso lo resalté porque la gente tiene una tendencia muy positivista y muy reduccionista de lo que es la historia siempre toman identificadores únicos sucesos únicos y dicen no es que esto es lo que cambió toda la guerra pero pues oye claro que tuvo su importancia la vamos a discutir pero te estás brincando todo no puedes ser tan reduccionista no puedes decir que por un solo aspecto en este caso camiones por los camiones entregados a través de la ley de préstamo y arriendo ya mágicamente la unión soviética se hubiera desborronado para nada entre 1941 y 1945 la unión soviética produjo más de un millón de camiones que es lo que verdaderamente hicieron estos camiones que los estadounidenses entregaron a los soviéticos pues liberar espacio del segundo frente de las etapas de producción y es ahí donde verdaderamente se vio el cambio eso fue lo importante pero como bien están diciendo llegó relativamente tarde 1944 que estaba sucediendo la operación bagration cuáles fueron los años cruciales para la defensa de la unión soviética bueno el año más crucial fue en 1941 fue el año en el que más cerca estuvo moscú de caer y aún así aunque hubiera caído moscú los soviéticos simplemente hubieran seguido retrocediendo es exactamente lo que hicieron los rusos cuando napoleón los invadió en 1813 hubieran retrocedido y ya hubieran continuado con la política de tierra quemada y ya pero bueno comentarios reduccionistas y positivistas hay al por mayor de verdad hay al por mayor señores entonces pues nada vamos a pasar directo al siguiente comentario como no nuevamente del mismo vídeo de la ley de presa me voy riendo y en esta ocasión mister x 51 15 dice 14 mil 700 aviones cuáles son las fuentes de este documental war thunder después la risita no a falta de una mejor cosa yo interpreto como lo siguiente cuando ponen esa risita yo imagino esto yo imagino eso sinceramente pero pues bueno a ver para empezar yo siempre pongo las fuentes las fuentes siempre 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 están disponibles al final de cada vídeo en el caso particular de este vídeo porque yo sé cómo son la mayoría de desconfiados y está bien hay dos fuentes una es un archivo ruso y la otra es un documento con fechas de absolutamente todo de lo que se mandó por parte de eeuu que de hecho es la fuente principal están hablando de lo que se mandó y lo que llegó y pues nada tal como dice su coy s 24 como odio a la gente que utiliza los emojis de risa pues sí insisto yo me imagino a la ranita riéndose fuera de eso pues no hay mayor defensa pero por eso es importante que vean el material si van a criticar algo véanlo todo y en este caso cuáles son las fuentes siempre están al final así llega muchísima gente desconfiando total y completamente de las cosas que que digo y hago y está bien de verdad me parece perfecto soy el primero en en decir que se cuestionen todo en especial lo que un random de internet hace pero si van a criticar algo vean todo el material vean todo el material también muchas veces me pasa que hay gente que está comentando conclusiones que a las que yo llegué pero no han terminado de ver el vídeo y automáticamente pues ya te empiezan a tachar de que estás mal de que estás equivocado y como yucateco táctico dice la inteligencia los persigue pero ellos son más rápidos señores son los auténticos prófugos del ácido fólico entonces vamos a continuar con el quinto horror como no el contexto de este comentario es el vídeo sobre qué hizo latinoamérica en la segunda guerra mundial y ramón sepúlveda dice país estúpido en ese entonces chile adolf ya tenía varios cuarteles en toda la zona centro-sur del país operando hoy en día seríamos realmente un país civilizado y mucho mejor de lo que fuimos ahora banana 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 que les digo señores la verdad es que fuertes declaraciones no si los alemanes hubieran ganado hoy seríamos un mejor país tendríamos auténtica civilización y no esta barbarie de las repúblicas bananeras fuertes declaraciones muy muy fuertes declaraciones de ese señor y aquí hay mucho que comentar al respecto yo no sé de dónde sacan de verdad que si los alemanes hubieran ganado la guerra el mundo automáticamente sería mejor insisto salvador borrego le ha hecho mucho daño al mundo su libro de derrota mundiales de las cosas más desagradables que hay entonces que les digo hay mucho hay mucho de qué comentar aquí a ver no nos vayamos tan lejos que es lo que querían hacer los alemanes que es lo que quería hacer adolf con moscú volar la ciudad y hacerle un lago para que los alemanes se fueran a vacacionar ahí los eslavos tenían que desaparecer porque insisto era una guerra contra las razas inferiores en este caso cuáles eran las razas inferiores los judíos y los eslavos específicamente entonces imagínense cuál cuáles eran también las razas inferiores pues aquellas que estuvieran mezcladas aquellas que que fueran impuras adolf admiraba mucho a los nativo americanos pero a los nativo americanos nosotros como latinoamericanos y como hispanoamericanos somos en su mayoría pues mezclas somos como un buen mole estamos hecho de muchísimas cosas estamos hechos pues sí de muchos ingredientes y pues qué bueno no yo creo que enriquece bastante la cultura pero no nos hubiera ido bien insisto que los alemanes hubieran ganado la guerra no nos hubiera ido bien no nos hubiera ido mejor del escenario que tuvimos de la guerra fría entonces yo no sé de dónde salen estas ideas yo yo no sé sinceramente nada de mestizos señores como bien menciona aquí juan nada de mestizos nosotros bye bye empezando por mí empezando por mí yo creo que por todo el chat porque la mayoría somos mestizos y no tiene nada de malo no es algo por por lo cual acomplejarse pero pero insisto no nos hubiera ido bien no nos hubiera ido nada bien así que pues pasemos ya al siguiente comentario por favor porque tenemos 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 mucha tela que cortar todavía nos quedan bastantes comentarios y este es uno que también me gusta mucho porque bueno así 4609 con una imagen de un bebé dice si dices la verdad google sion youtube no te paga cuál es el contexto de este vídeo en este caso el contexto es el vídeo de la css el único vídeo que tengo de una división pero si básicamente si tú decides hablar con la verdad entonces youtube que es yoni judío no te paga pero bueno señores que les digo no sé ni siquiera por dónde abordar este comentario de verdad pero qué es lo que le respondí pues en efecto si digo la verdad completa las atrocidades que cometieron la css específicamente esta división son tan grandes y tan variadas que youtube no podría monetizarme de ningún tipo pues bueno señores que quieren que les diga existe hoy en día mucha gente conspiranoica que pues a día de hoy sigue creyendo que que pues los judíos son los grandes titiriteros del mundo y sobre todo sobre todo es esto si son los grandes titiriteros del mundo específicamente porque se concentrarían en que un tipo random como lo soy yo subiendo vídeos pues maneje su agenda no porque directamente no lo hacen ellos que pueden contratar gente muchísimo más profesional entonces pues insisto de verdad si me pagaran por esto no se los estaría mostrando si de verdad hubiera una gran conspiración judía en donde yo soy uno de los tantos allegados y pues bueno cantidad y media de cosas no estaría hablándoles de esto probablemente este directo ni siquiera existiría y yo en estos momentos estaría conduciendo un lamborghini en las calles de dubai en oro macizo encima porque porque si eres rico las leyes de la física no aplican contigo pero bueno señores pasemos ya al siguiente comentario por favor porque ya nos quedamos aquí un ratito en este y el comentario en específico de fabio fabiureta rosas 3780 el contexto de este comentario está en el short que hice sobre la batalla de fury si no lo han visto vayan vayan a verlo cual los problemas que hay con esa escena y sólo hablé de los problemas principales ahora porque hablé de los problemas de esa película en específico de la escena del tigre porque toda la película se toma la molestia de hacer una representación bastante viva y bastante sólida es más hay escena hay una escena en cuestión en donde se toma la molestia el director de recrear material de archivo con los propios actores con las locaciones y demás que es cuando ejecutan al soldado de la css que tenía un puesto ahí con con niños soldados que también ejecutó entonces pues si esa película tiene errores tiene muchos errores en sus batallas entonces creo que pues vale la pena decirlo porque la película es la película la que se toma en serio a sí misma pero no como me atrevo yo a decir que una película una megaproducción de hollywood tiene detalles entonces el buen fabius que que es un grande comenta que si son tan geniales hablo en plural no sé por qué pero si si soy tan genial y ocurrente porque no hago mi propia película bueno pues mira te lo pongo así mi estimado fabius si tú me das el presupuesto yo hago una mejor película que fury te lo firmo pero tiene que venir de tu bolsillo si no no la voy a producir no se vale que alguien más lo haga esas son las condiciones del del trato mi estimado pero pues que les digo cuando leo este tipo de comentarios lo único que imagino es esto deja en paz a la empresa multimillonaria sabes siempre vienen a su defensa y y no puedes no puedes comentar los errores porque la gente llega a atacarte te pone el cuchillo en el cuello y te dice ah pero quiero ver que tú hagas una mejor película hermano yo estoy comentando los datos que yo estoy viendo porque la película es la que se toma en serio a sí misma mucha gente también comentaba en ese vídeo es que no son documentales son películas no te las tomes tan en serio la película es la que se está tomando en serio a sí misma la película es la que quiere ser real por sí misma pues eso señores la verdad es que hay que les digo señores la cosa está pesada no sé por qué hubo tanto odio en ese short yo empecé diciendo que ese ser en particular hablando de cine está bien hecha hablando a nivel de cine porque es tensa sientes mucho alivio cuando finalmente todo acaba la escena tiene muy buena acción está bien hecha pero históricamente hablando es basura esas fueron mis palabras y aún así la gente se enojó y cómo cómo te atreves a criticar una película que se toma muy en serio a sí misma pero tú no te la puedes tomar en serio porque va da da pero bueno señores la verdad es que gente así siempre ha existido y siempre va a existir así que pasemos directo al siguiente y ahora sí señores se viene se viene lo que yo quería llegar se viene lo que yo quería llegar que pues bueno son hay no son unas cosas son unas cosas que bueno como les digo recientemente bueno no recientemente hace cosa de unos de un mes y medio por ahí hace cosa de mes y medio me enteré que estaban resubiendo mi contenido a tiktok pero ni siquiera era con los shorts lo cual me extrañó bastante están resubiendo vídeos completos están resubiendo los vídeos que duran 15 20 minutos por partes los machetean como si fueran episodios de la rosa de guadalupe y pumba las masas de tiktok no sé qué tiene tiktok la gente tiene unas tendencias muy fuertes la gente tiene una inclinación muy fuerte hacia el nacional socialismo o al menos es lo que pude ver en la cuenta particular que está resubiendo mi contenido a ver que de una vez aclaro a esa cuenta en particular no le voy a hacer nada pero sobre advertencia no hay engaño ya también cree mi tiktok voy a estar subiendo mis shorts y si me entero que alguien más lo está subiendo y no soy yo ahí si les voy a dar machete señores no sé qué le pasa a la gente de tiktok he visto mucha gente comentando mis vídeos que tiene ciertas tendencias nacional socialistas y pues bueno empezamos con el primero no hay es que nunca se habla nunca se habla de los delitos que cometieron los aliados gente por eso también en la miniatura puse al típico brain lab de oh es que la historia lo escriben los vencedores oh soy muy listo no señores la historia no le escriben los vencedores la historia es una disciplina compleja que requiere distintos tipos y calidades de fuente y sobre todo requiere de ambas versiones para poder construir un relato la diferencia es que existe una historia oficial y después existe todo lo que se escribe en la academia ese es el gran diferenciador creo que a día de hoy no es un secreto para nadie que al menos en el caso de méxico la historia oficial es una completa basura es un chiste propaganda nacionalista barata y poco más pero pues bueno en este caso claro que se hablan de los crímenes de los aliados si tú en estos momentos te metes a youtube te metes a tiktok y buscas crímenes de guerra aliados te van a salir infinidad de vídeos infinidad de vídeos pero esto esto es sólo el calentamiento de lo que me encontré en tiktok porque el buen julián germán que yo creo que un alemán ve a alguien que se llama julián y lo ejecutan en el acto la ss la mejor división a ver aquí hay varios errores el primero es que la ss eran una organización paramilitar y tenían varias divisiones no era sólo una pero por el contexto se entiende que está hablando de la tottenkopf y lo que verdaderamente me preocupa aquí es que tiene 49 likes entonces hay gente igual o más estúpida que él que está completamente de acuerdo en lo que dice y pues bueno en este caso claro que se está refiriendo a la división tottenkopf después will frank vásquez que está ahí mamadísimo pone que fueron héroes señores vean vean mi vídeo de la división ss tottenkopf no fueron héroes los crímenes de guerra que cometieron fueron muchísimos para empezar eran guardias de los campos de concentración cómo puedes llamar héroe a alguien así miren incluso puedo entender todavía la gente que sigue con el relato de del ejército regular limpio y es que el ejército alemán el propio pues si tuvo personajes muy interesantes algunos que directamente se pueden clasificar de heroicos pero la css la tottenkopf insisto es te parece de verdad que las css fueron héroes guardias de campos de concentración esos son tus héroes gente que activamente estuvo seleccionando quienes iban a fallecer en campos de exterminio en fin señores y pues más comentarios este el primero me dio mucha risa de lower que dice mi carro tiene la ss y es un volkswagen golf de germany me dio muchísima risa porque yo me imaginé la típica caribita correlona una golf de segunda generación con los emblemas ahí de las ss un carro de los 70s 80s todo pacheco y pues el siguiente este es un 2x1 porque inmediatamente carlos ma pone no hay por qué desprestigiar a la mejor división de las ss la mejor división de las ss es en serio oye mira si nos ponemos a hablar de calidad puedes decir que la life standard te puedes decir que la das reich puedes decir que la viking pero la tottenkopf es en serio ese es tu estándar de calidad la tottenkopf tenía tenía más bajas que las que tuvo toda la ciudad de varsovia de verdad la tottenkopf ese es tu estándar de calidad en una organización paramilitar existiendo la life standard te existiendo la das reich existiendo la viking de verdad es bueno no hay no hay ni por dónde agarrarlo de verdad no hay ni por dónde pero de verdad me sorprende la cantidad de gente en tiktok en tiktok porque ya ni siquiera en youtube en los comentarios de youtube cuando suelo hablar de estos temas salen algunos salen unos poquitos de gente hablando del tema positivamente pero la cantidad de neonacional socialistas que hay en tiktok me sorprende y a la vez me asusta no sé igual y es porque es una plataforma menos regulada que youtube no sé a mí se me hace muy raro a lo mejor ya es no sé a lo mejor es su pequeño refugio o algo similar pero pues bueno señores para este momento no recuerdo si hay más de tiktok hay más de tiktok hay más como no narciso robertino un grande vean vean a ese ario de ojo azul completamente alemán vamos es que es que ustedes piensan en el alemán ideal ustedes piensan en un ario de ojo azul de dos metros un guardia teutón fuerte robusto de la life standard e inmediatamente piensan en narciso no porque aquí se ve claramente que es un hombre que comparte las características fisiológicas que tan desesperadamente estaba buscando predominar no en aquellos momentos entonces pues si vivan las ss de verdad este es es el imperio marrón pues si de verdad a mí no hay cosa que me dé más risa que los virabús o en este caso pues los neonacional socialistas pues que son morenos porque hermano hermano tanto tú como yo somos mestizos es muy notorio porque insistes en esto cuál es el cuál es el tema señores de verdad yo yo no lo entiendo si exacto álvarez comenta digamos que él no estaría en las filas del eje pero no es que no estuviera a lo mejor y si estaría pero pues tal vez en un campo de exterminio o en uno de trabajo eso sí mis ojos mis ojos dice nini farmer sí 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 de verdad es es sorprendente es sorprendente la cantidad de gente que hay así en en tiktok son bastantes yo no pensaba que hubiera tantos pero rescate una cantidad sobresaliente de verdad es que fueron fueron bastantes yo no lo esperaba pero pues salió muy divertido señores entonces pues vámonos directo ahora sí con la imagen número 14 vamos a volver a youtube como no y en este caso dice lo de las cifras de muertos en el holodomor son directamente falsas va a dar una fuente por supuesto que no continúo leyendo además según un amigo ucraniano en realidad la gran mayoría de los ucranianos apoyaron a la unión soviética de nuevo este es un tema de claroscuros la población en ucrania estaba muy dividida estaba muy dividida hubo quienes apoyaron a los alemanes porque vieron a través de ellos la manera de librarse a ya me acordé este comentario salió de mi vídeo sobre los extranjeros en la css ahí mencioné al holodomor y en ese vídeo me enteré que existen negacionistas del holodomor así como existen los negacionistas del holocausto así existen también los negacionistas del holodomor cosa que de nuevo me sorprendió bastante y pues claro da alguna fuente para decir ah bueno pues vamos a causar debate no porque a ver de nuevo si la historia le escriben los vencedores pues esto quedaría totalmente como está no el holodomor no se puede investigar y punto no pasó lo que pasó la gente inventa unas cosas pero pues bueno les digo me enteré que existían los negacionistas del holodomor y eso me sacó de onda bastante la verdad es que me preocupó un poco pero pues de nuevo el tema aquí es que no da ningún dato no da ninguna fuente dice un amigo ucraniano que tengo ese es su fuente un amigo ucraniano me dijo entonces pues como se llama su amigo ucraniano bien podría ser volodymyr selensky no sé bien podría ser don pepe el de los abarrotes de la esquina en kiev nunca lo sabremos es un misterio que se va a quedar así entonces pues si yo creo que está bien negarnos de cualquier tipo de negacionista especialmente de estos que hubo mucho mucha muerte mucha destrucción estos temas ya se han discutido a ver no nos vayamos lejos volvamos con los negacionistas del holocausto este es un tema de los 60s y saben quiénes lo estaban negando no eran los alemanes los alemanes en los juicios de nierenberg dijeron así nosotros lo hicimos pero sólo estamos siguiendo órdenes no eran humanos para nosotros con eso se lavaron las manos y y los empezaron a negar una generación después en este caso gente como salvador borrego entonces el gran problema con los negacionistas es que siguen manteniendo una narrativa que ya se probó errónea hace muchas décadas atrás no se han actualizado sus fuentes son libros que se escribieron en los 50s en los 60s y pues mira si tu libro es un es si tu fuente perdón es un libro que se escribió de primera mano por algún sobreviviente o algo similar pues tiene muchísimo valor este es el gran problema no dan fuentes de ningún tipo y las fuentes que llegan a dar son unas que ya se discutieron y ya se probaron erróneas hace muchas décadas es ridículo al menos desde mi perspectiva continuar con este tipo de discusiones porque estamos dando vueltas en círculos ya se probó ya se probó que estás pendejo que más quieres ya se probó que lo que estás diciendo es estúpido que más quieres pero pues bueno señores vamos a continuar insisto el festival del horror no se acaba aquí y bueno este comentario en concreto es de un vídeo que hice sobre el sherman firefly el cual el buen espinoza comenta jajajaja primero pone eso y después continúa diciendo el terror de los tigres y nuevamente la ramita como dice un dicho mexicano no somos machos pero somos muchos es por eso que pudieron contra los tigres y los pumas alemanes yo creo que aquí se confundió y estaba hablando de los panteras porque como ustedes bien saben a mí me encantan los pumitas pero eran un blindado de reconocimiento que pues no tenía como intención luchar contra otros tanques entonces cuál es el tema aquí el tema con esto es que esto es una completa estupidez decir que nuevamente lo puse en la miniatura ay no pero es que los se necesitaban cinco shermans para acabar con un tigre no hermano la cosa no funciona así esa estadística está súper mal interpretada lo que realmente pasa es que había shermans que podían destruir un tigre y había shermans que no porque los cañones perdón los shermans al igual que las paletas tootsie pop vienen en muchas presentaciones muy divertidas y originales y pues hay algunas más capaces que otras en el caso particular del firefly estamos hablando del blindado que destruyó a michael beatman el tanquista más celebrado por la propaganda nacional socialista no es un secreto para nadie por eso existe tanto material de archivo de él porque era un ferviente nacional socialista si él hubiera sobrevivido al conflicto hubiera sido lo mismo que hubiera tenido una vida muy similar al piloto de stuka se me fue su nombre que también sobrevivió a la guerra hubiera tenido de verdad una vida muy muy similar ya ni sé qué decirles con esto es que esto es una tontería de verdad ni los tigres eran indestructibles ni los shermans eran malos tanques yo no sé de dónde salió eso pero es momento de sincerarme con ustedes yo también cuando era pues un adolescente imbécil también decía lo mismo los shermans son horribles se necesitaban cinco shermans para destruir un tigre no 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 funciona así no funcionó así había tigres que podían perdón había shermans que podían destruir un tigre había shermans que no en este caso los que tenían un cañón de 76 milímetros tal como lo era el farfly en el caso de los británicos y pues también el de 76 milímetros de producción estadounidense pasamos a la imagen número 16 ya dice lo siguiente user de nuevo una cuenta anónima user wp6 bla 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 de nuevo en el vídeo del farfly decía no era así los tanques aliados no eran rivales tenían que atacar un tigre en grupo para destruir un tigre los tanquistas americanos les tenían terror y pues de verdad aquí yo preferí dejar esta señora papeada que el buen jorge escalante hernández le dio hijo mío deja los mitos de lado y analiza lo más se lo están pidiendo de buena forma incluso que los tanques aliados no eran rival para los alemanes un sherman podía hacerle frente sin ningún problema el pan sin ningún problema al panzer 4 que fue el carro de combate más producido común y numeroso de alemania un sherman firefly podía hacerle frente sin ningún tipo de problema un tigre del mismo modo que un m-26 pershing estos ya son palabras mayores hubiera podido hacer frente un tigre 2 que los tanquistas americanos le tenían miedo al tigre del tigre que se fabricaron apenas 1500 unidades de los cuales nunca hubo 400 operativos al mismo tiempo ni 200 en un solo sector la mayoría fueron destinados en el frente oriental para una guerra de decenas de kilómetros encontrarse con un tigre era poco usual como para que los americanos le tuvieran miedo mi estimado jorge de verdad esto ya no fue una papeada esto fue un asesinato a sangre fría lo dejaste como perro moribundo en el piso y lo remataste a sangre fría y pues bueno lenny mora posteriormente comenta era más probable que el tigre se descompusiera en el camino a que llegara en el combate lo cual es completamente cierto no hay más que decir esta fue una señora papeada por eso la quise incluir porque tiene toda la razón tenerle miedo a los tigres no hubo tantos el gran problema era que se confundían las siluetas eso sí era una era una constante enorme confundir la silueta para los estadounidenses casi todo era un tigre veían un panzer 4 de lejos con faldones y decían a un tigre pero pues bueno cosas que suceden en la guerra estaban muy poco familiarizados también con la silueta de los mismos no habían visto tantos pero pues bueno señores vamos a pasar directamente a la que sigue este es del vídeo del bismarck hay señores este si nos vamos a explayar un poquito a la respuesta comenta alan camlet fracaso solo dos y aterrorizaron a los aliados hundió el orgullo inglés en cinco minutos se refiere al hms hood y le enviaron a casi una flota para hundirlos sin mencionar que le tiraron de todo durante horas para destruirlo si de nuevo lo repito sin temor a equivocarme los cruceros clase bismarck fueron un fracaso millones de reichsmarck invertidos seis años para construirlos y sólo estuvo operativo durante dos semanas estuvo en operación durante dos semanas y lo hundieron bueno en este caso los alemanes fueron los mismos que lo hundieron porque uno de los impactos que recibió el bismarck pues le trabó el timón se quedó dando vueltas y los alemanes dijeron bueno ya va ya fue hundelo fue un fracaso si yo me lo mando a una misión y me lo hunden en dos semanas claro que fue un fracaso además porque fue un fracaso el hms hood era otro barco más de la royal navy si era el favorito pero era otro barco más la royal navy le daba 20 vueltas porque le daba 20 vueltas a la crics marine porque porque siempre la filosofía de la royal navy fue ser dos veces más grande que las dos potencias que están antes que ellos juntos como le ganas a eso con una preparación de seis años para la guerra no lo haces no hay manera de hacerlo en especial con los barcos te tardas tanto tiempo en construirlo fue un fracaso señores no sé por qué les cuesta tanto admitirlos parece que estoy diciendo que no sé que el cruz azul fracasó en la última liga o sea se apasionan mucho por estos temas yo no entiendo por qué quieren tapar el sol con un dedo yo no entiendo eso la verdad el bismarck no debió de partir solo a esa operación no debió hacerlo no tenía cómo defenderse y al final no se pudo defender porque justamente lo vieron solo y dijeron es momento de hundirlo tú eres el orgullo de la crics marine no mira pa dos semanas y adiós orgullo la verdad es que fue un fracaso no hay otra manera de decirlo fue un fracaso métanselo bien en la cabeza no sé por qué les cuesta tanto admitirlo ahora sí vamos a pasar con la siguiente imagen como no de javier garcía que dice y quien dice que fracasó uno contra 25 buques enemigos y ser hundido es fracasar si dale la vuelta a la tortilla y pone el mejor acorazado del país que quieras y que haga un combate contra esa flota enemiga a ver cuánto dura pues claro fracasa pero la guerra pues también es un juego de números en un dos contra dos salió victorioso y eso que no tenía tres cruceros aparte monitoreando al enemigo con sus radares en igualdad de condiciones otro gallo habría cantado pero mi estimado javier temo decirte que la guerra es desigual la guerra es desigual puedes creer eso y en estos momentos este sujeto está comentando no no puede ser como que la guerra es desigual como que la guerra es desigual no puede ser posible pero es que debieron de pelear en igualdad de condiciones como se puede pelear en condiciones desiguales no no es posible no me rehuso a aceptarlo yo así me lo imagino de verdad porque de nuevo javier la guerra es desigual de hecho el punto de cualquier tipo de conflicto primero te tienes que asegurar de tener superioridad sobre tu enemigo una ofensiva que está planeada en igualdad de condiciones fracasa siempre se tiene que contar con superioridad especialmente cuando estás atacando y en el caso de los alemanes ellos sabían que mandar al bismarck no iba a ser una buena idea ellos lo sabían porque todavía no estaba preparado todavía el tirpitz no estaba listo sin embargo lo mandaron igual y oh vaya pero si son las consecuencias de mis actos pero si es como te lo explico la guerra es desigual wow de verdad perdóname por por romperte esa ilusión ese deseo de niño bueno no sé siento que también esto es muy victoriano no pensar que la guerra es rosa y es igual y pues son caballeros que se baten en duelos a mi estimado la guerra no es así perdona que sea yo quien te lo diga y quien te rompa la ilusión del arbolito de navidad y etcétera etcétera pero pues no la guerra es desigual gana quien está en mejores condiciones gana quien tiene más números quien tiene más producción quien tiene un ejército más estandarizado más profesionalizado la guerra es es igual pero bueno este también es uno que me dio risa eran chingones pero que si hubieran tenido tiempo y equipo estandarizado estarías hablando alemán y pues bueno el buen el buen jorge le comentó exactamente lo que llevamos haciendo todo el rato de este directo yo también hubiera hecho lo mismo la verdad es que miren cuando también este comentario concreto lo saqué de mi vídeo de que los alemanes nunca tuvieron oportunidad de ganar la guerra porque no la tuvieron la realidad es que declararle la guerra a las dos superpotencias industriales de su momento al mismo tiempo es una de las decisiones peor planeadas y peor pensadas de toda la historia de verdad entonces es ridículo pensar que los alemanes realmente tendrían oportunidad de hacer esto pero pues sobre todo me da mucha risa el eran chingones no sé ustedes han visto los memes de los mexicanos que somos como changos y somos simios así me lo imagino hay virgencita es que los alemanes eran muy chingones hay mi pochoclito así me lo imagino total y completamente si hubieran tenido equipo estandarizado y tiempo es que esa es la cosa miren si claro que si tú a los alemanes les das más tiempo les das más equipo pues puede que hayan ganado pero no son las condiciones materiales con las que contaban y los alemanes lo sabían hace no mucho visual politik no visual economic perdón sacó un vídeo sobre cómo funcionó la economía del tercer rack tiene unos cuantos errorcitos pero destacó mucho el hecho de que especifican bastante bien cómo la economía alemana estaba totalmente envuelta en la guerra el producto interno bruto de alemania el 50% desde que subió adolf al poder estaba enfocado en la industria militar eso es una barbaridad en cualquier momento de la historia es una locura y ni así pudieron de verdad todo su país lo desfalcaron para la guerra y ni así ganaron qué querías que hicieran que concentraran el 100% de su producto interno bruto y que en lugar de producir comida produjeron fusiles pero de verdad es ridículo la las cosas no funcionan así la guerra no funciona así al principio específico a ver es divertido hacer ejercicios de imaginación es entretenido estimulas la mente estimulas el pensamiento crítico el pensamiento racional pero más allá de eso los escenarios de historia alternativa sólo son un pasatiempo no nos sirven para un estudio histórico acertado asertivo si acaso para hacer una comparación de qué se pudo haber hecho pero fuera de eso no te sirve no te sirve entonces la realidad es que de nada no sirve pero es que si a los alemanes le das es como estos grupos de facebook no sé si los conozcan de gente que pone a pelear puede esto ganarle al otro y dicen un tiempo de preparación sin moral a full no así me los imagino estos señores así me los imagino es de verdad el mismo tipo de comentarios sólo que unos son conscientes de que lo están haciendo para divertirse y los otros creen que es una opinión válida decir que alemania no podía ganar la guerra es una enorme y completa falsedad era una completa falsedad y es una completa ignorancia si no hubiera sido por los errores de hitler de nuevo otra vez historia alternativa es que si los alemanes lo hacían todo perfecto ganaban la guerra pues hombre cualquiera que lo hace todo perfecto gana una guerra si no hubiera sido por los errores de hitler y la ultramáquina y ultra la máquina enigma que de nuevo la escritura se fue de sabático y ultra la máquina enigma alemana los aliados estaban destinados al fracaso pero adivina qué pasa resulta ya conteste que los al que los aliados descifraron la máquina enigma pasa resulta y acontece que al igual que cualquier otro ser humano adolf no era perfecto y cometió errores estratégicos y no sólo él también sus generales porque esto no se trata de echarle la culpa únicamente a un solo individuo porque un solo individuo no tiene la responsabilidad completa de cómo se desenvuelven las cosas yo siempre lo he dicho adolf era un reflejo de la sociedad alemana si adolf no subía al poder otro loquito igual lo iba a hacer porque los alemanes en ese momento pensaban así no al revés adolf no hizo que los alemanes pensaran así los alemanes ya pensaban así volvemos con los escenarios de historia alternativa de nada nos sirve hacernos chaquetas mentales que no nos van a llegar a ningún lado lo único que podemos hacer es analizar qué pasó y por qué pasó cuál es la realidad los alemanes le declararon la guerra a todo el mundo al mismo tiempo no tenían materiales suficientes no tenían hombres suficientes no tuvieron el suficiente tiempo de preparación de nada sirve de nada sirve decir no pero es que si los alemanes hubieran tenido cual o tal cosa hermano los alemanes no lo tuvieron hay que analizar sería mejor preguntarse por qué los alemanes no hicieron esto eso sí es una pregunta válida cuando estás buscando hacer un análisis histórico pero estas tonterías de no pero es que si los alemanes hubieran hecho lo que yo creo que yo hubiera hecho en su lugar pues qué les digo señores la verdad es que son opiniones muy inválidas total y completamente y pues si no me recuerdo ya nos queda un solo comentario nos queda la creme de la creme nos queda mi favorito y yo creo que el comentario más esquizofrénico que he leído quería cerrar justamente con esta joyita señores ay no acompáñenme acompáñenme a leer esta auténtica barbaridad que no tiene de verdad ningún tipo de desperdicio ejecutivo email 6075 de nuevo cuentas anónimas se dijo el reich de los mil años han pasado 80 años y aún a día de hoy se habla de él aparecen en diarios aparece en reportajes comparaciones en fin no veo estalin montgomery y a los demás pasarán 100 años más y se seguirá hablando de él entonces cuéntame quien ganó y el buen tito puyo y con toda la razón del mundo le contesta a los aliados pues claro quien más ganó y ejecutivo email 6075 dice tus aliados no los recuerda a nadie y me parece que otro fue el que pasó a la historia esto es vivir en una burbuja total y completo esto es la definición de vivir en una burbuja señores para empezar el hecho de que adolf de que los alemanes sean una figura popular no significa que automáticamente los soviéticos y los estadounidenses dejen de serlo es que de verdad ponerme a explicar esto me resulta ridículo pero aún así lo voy a hacer porque pues hay gente muy pendeja como se pueden dar cuenta el hecho de que algo sea popular no significa que automáticamente otra cosa no lo sea porque digo que este señor vive en una burbuja porque miren ya lo puedo anticipar este es el típico señor que se fumó los documentales de history y se quedó ahí no investigó absolutamente nada más entonces que es lo que vio que hablaban mucho de los alemanes entonces pues nadie se acuerda de salín hermano está seguro porque si en estos momentos tomas un vuelo y te vas a rusia vas a encontrar una enorme cantidad de stalinistas porque pasa resulta y acontece que fue una figura muy importante tanto para su país como para el mundo resulta que montgomery fue una figura muy importante tanto para su país como para el mundo pero si tú no investigas si tú no lees si haces lo mínimo para mantenerte informado que es ver documentales sensacionalistas como los hay en todos lados como los son los de history que tanto me gusta darles con un palo pues obviamente te vas a quedar con lo mainstream hermano este señor es la definición de vivir en una burbuja como yo no lo conozco entonces nadie lo conoce como yo digo que eso no es popular entonces significa que no es popular porque mi opinión es la que importa porque yo dentro de los 8 mil millones de habitantes de este mundo la única opinión cierta y verdadera es la mía y de nuevo quien ganó la guerra los aliados cuando se hablaba del reich de los mil años no era en un sentido metafórico de todo el mundo nos va a recordar cuando ya no estemos no querían replicar la hazaña del sacro imperio romano germánico que duró desde el siglo 9 hasta el siglo 19 eso es un reich de los mil años pero mi estimado ejecutivo el reich de los mil años de adolf duró 14 no duró del 30 duró 12 duró duró 12 añitos que quieren que les diga señores la verdad es que es es patético y yo 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 no sé de dónde sacó así yo creo que pues no sé yo creo a lo mejor este señor viene de una línea de tiempo alternativa donde steiner realmente logró hacer su contraataque y mágicamente salvó a alemania de la ruina que estaba viviendo y lograron hacer retroceder a los aliados hasta moscú porque fuera de eso fuera de eso no me lo explico de verdad es la mayor fumada que he visto en mi vida a juan el crack dice cuando estaban repartiendo neuronas se quedó atascado en el tráfico efectivamente mi estimado juan esta es la definición de no saber de historia y aún así tratar de opinar del tema es la definición de no conozco algo bien pero aún así voy a meter mi cuchara sabes este señor se quiso hacer el filósofo se quiso hacer el no pero si analizamos las cosas desde cierto punto de vista podemos llegar a la conclusión si de que los alemanes si hicieron un reich que va a durar mil años porque conquistaron nuestras memorias y montgomery no y stalin no mientras se hable de adolf mientras se hable de la alemania nacional socialista se van a hablar de los que los derrotaron que fueron los aliados fue montgomery que fue stalin que fue franklin d roosevelt que fue paton que fue su cop que fue churchill que fue puedo seguir con esto todo el día pero no tiene ningún sentido y la verdad es que este es el comentario por el cual quise hacer este directo la verdad es que no había visto tanta ignorancia en tampoco porque de verdad este sujeto en total escribió tres líneas de texto escribió tres líneas de texto y en esas tres líneas de texto nos demostró que tiene primaria trunca señores pero pues bueno por el momento vamos a quedar hasta acá así que de nuevo señores yo soy su anfitrión tales landa y ya nos veremos en el próximo directo